Nos acompaña esta noche Francisco Biedma, él es el candidato, el cabeza de lista de Unión Democrática VTNSE de UDU, una nueva forma política que se presenta con el resto de grupos que concurren a esas elecciones municipales. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Una fuerza política, decía, de carácter local, de ámbito municipalista, y que presentaba su lista, pues creo que ha sido la última formación de hacerlo a las puertas de esta campaña electoral inminente, ¿no? Sí, claro, porque toda la persona que no ha tenido la oportunidad de fundar un partido no sabe el trámite de papeleo y de ministerio de interior, de juzgados, de esto y de lo otro, no lo sabe nadie, de escrituras, entonces hemos empezado con un tiempo muy... que empezamos en el mes de enero, y a empujones, y bueno, hemos ido, bueno, hemos ido con los pasos firmes, pero muy justos de tiempo, o sea, de hecho, la lista la presentamos muy a ultimísima hora del día 18, que era el último día, pero bueno, que el grupo de personas que hemos fundado este partido estamos muy satisfechos del resultado del mismo, de momento, porque anoche nos llevamos una grata sorpresa, y la publicidad ha sido prácticamente el boca a boca, y que nos faltaron dos filas del auditorio de Julio Corzo para llenar el local, y luego me parece que en la cerveza había más gente que entró al salón, por lo cual fue un acto que a mí me causó un poco de impacto, creyendo que no teníamos, a lo mejor, tanto tiro o lo que sea, que bueno, que a lo mejor luego en la urna no sale lo mismo, pero bueno, es que tenemos muchísima ilusión. ¿Cuáles son, Francisco, las aspiraciones de EUDU? ¿Hasta dónde pretendéis llegar? Bueno, yo ya lo he dicho aquí, anteriormente, en el programa que colaboro con la casa, que es que tengo que decir por fuerza que dependemos de que nuestro mensaje y nuestro programa electoral llegue al ciudadano, entonces, dependemos del ciudadano, quiere decir, nosotros el programa electoral creo que va a causar un poco de impacto, porque nosotros no vamos a prometer obras faraónicas, tal como está la situación económica del país, nosotros lo hemos sopesado muy bien, muy bien, los recursos que puede tener el ayuntamiento, los gastos que ya tiene, que te deja prácticamente sin recursos, y de ahí para lo que surja, lo que sí estamos abiertos es a recibir a cualquier empresa que venga con buenas ideas y con ideas de quitar el paro tan grave que hay en esta ciudad, para prestarle el total apoyo y, o sea, estaremos abiertos a cualquier capital privado que venga a invertir en Úbeda, sin lugar a dudas, tendremos la mesa preparada y el diálogo permanente con dicha empresa, con las que sea. Hemos visto en los últimos meses que, fruto de diversas brechas de los grandes grupos políticos, han surgido formaciones distintas de ello, de hecho, UDU podría catalogarse como tal por parte del Partido Socialista, ¿no? Las conforman desengañados, si me permite el término de este grupo. Sí, es que la palabra, hombre, desengañados, engañados, engañados, pero vamos, que esta ruptura ya existía dentro del PSOE, porque había ciertos compañeros que no estaban de acuerdo con la línea política del secretario general y de la ejecutiva, y, de hecho, yo pertenecía en su día a la ejecutiva, y, como no estaba de acuerdo, pues, era un garbanzo en un zapato, pues, primero me echaron de la ejecutiva y luego, mediante mentiras y difamación, porque nunca se pudo demostrar lo que dijeron ellos, pero, bueno, que yo no iba a ir al juicio de Númer, en vez, para defender mi anónimo, no lo tengo defendido desde hace muchos años, pues, nos vemos fuera del partido, pero que la ruptura ya estaba dentro del PSOE, dentro del PSOE. Lo que pasa es que, en su día, pues, el último elabón, por circunstancias, no lo subimos, con lo cual no hubiera sido la mayoría abrumadora que sacó el candidato para presentarse de número uno, en las anteriores. O sea, ruptura ninguna. Vamos, desasosiego, o como se pueda decir, o sea, que no tengo animiversación con ninguno. De hecho, tengo muy buenos amigos en el PSOE y en algunos concejales, muy buenos amigos, porque yo no me he peleado con nadie. O sea, mis ideas políticas no cuajaban con la línea que el partido decía que había que seguir. Entonces, yo no iba a echar al candidato ni a una ejecutiva. Aquí pasa como en un equipo de fútbol. Cuando falla el equipo, echan el estrenador, no van a echar a 22 futbolistas. Pues eso me pasó a mí. Bueno, a mí y a otros dos compañeros. Francisco, toda vez se produzca esa cita con las urnas y, evidentemente, todavía no se pueden avanzar los resultados, porque no se sabrán hasta el mismo día 22, hasta el 23, ¿cuál será ese ABC, el trabajo de Udo en el ayuntamiento? Bueno, en caso de que la ciudad nos préste su confianza, no voy a decir en qué número, pues yo tengo un trabajo muy enfocado que lo llevo metido en la cabeza durante muchos años. No sé si por defecto profesional, yo mi mayor alegría sería cuadrar las cuentas del ayuntamiento, cuadrarlas, porque está todo dicho y todo escrito. Nadie empieza a crecer debiendo. Todo el mundo empieza a crecer cuando no debe, porque si te sobra un euro, ya empiezas a invertirlo. No puedes invertir ni un euro si debes dos euros. Entonces, por ejemplo, en mi parcela sería, indudablemente, sanear. La palabra sanear. Por todos los conceptos. Deuda de todas clases. En caso de que el pueblo nos diera su confianza. Y mi mayor alegría sería, por ejemplo, que a los cuatro años, cuando la gente, entre comillas, más mayor de este partido, cumpla los cuatro años, pues indudablemente, aquí lo digo ya en directo, que vamos a echar marcha atrás y daremos paso a la juventud. La cual la apoyaremos desde dentro del partido para que exponga sus necesidades, todo lo que lleva la juventud dentro. Francisco Biedma, candidato por UDO a la Alcaldía de Ueda, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.